25 libras de maíz, granos básicos y otros productos no perecederos es lo que contiene la Bolsa Solidaria que el gobierno está entregando a las familias afectadas por el COVID-19 a nivel nacional. Estos productos han sido adquiridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a un costo de 8 millones de dólares y serán puestos a disposición de las 262 municipalidades para su distribución. Es una muestra también del gobierno al entregar a los 262 alcaldes que estamos en esa dinámica. Primero activamos a las alcaldías en función de la población salvadoreña, eso es importante. Habían alcaldías que no habían entrado todavía en esta dinámica y nosotros así impulsamos un poco las acciones de cada uno de ellos. Esperamos que los alcaldes lo hagan de manera efectiva, como lo decía. Dos, nosotros estamos mostrando que las ideologías y los partidos políticos, los colores políticos, las campañas electorales, eso va a venir en su momento, de mucho después. Ahorita estamos todos en función de esta acción que es salvaguardar la vida de los salvadoreños y la salud de los salvadoreños. Y por eso la misión de los alcaldes es entregar esta Bolsa Solidaria de manera eficiente y efectiva. Una de las primeras alcaldías beneficiadas fue la de San Salvador, quien recibió más de 32 mil bolsas. De acuerdo al Edil, estas serán distribuidas a la población más vulnerable. Nuestro trabajo es canalizar esa ayuda que llegue a las personas más necesitadas y que llegue lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Todos los días tenemos entregas. Ustedes vieron en la Comunidad Nueva Israel y ustedes fueron testigos de la forma ordenada en que se entregó eso. A una comunidad muy bien organizada que tiene su comité de emergencia, que tiene su referente o su representante de cada uno de los 19 sectores. El ministro de Gobernación pidió que se dejen aparte los temas ideológicos y que se sumen esfuerzos para sacar el país adelante. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.